Ya están listos nuestros maestros Walter Chalco, Odón Aldoradín y Saiwapara, Runa Siminchik. Escuela Chalmanta, Cuyas Jaita, Colegio Chalmanta, Guaylos Jaita. Uaxaxipuasca, Negras Jaita, Yaki Chibuasca, Samas Jaita. Escuela Chalmanta, Cuyas Jaita, Colegio Chalmanta, Guaylos Jaita. Bienvenidos amigos a nuestra secuencia Runa Siminchik. Alguien, Yachu, Walter Chalco. Alguien, mamá. Alguien, Cuyas Jaita. Cuyas Jaita. Oye, Cuyas Jaita. Alguien, Cuyas Jaita. Ajá. Alguien, Cuyas Jaita. Alguien, Cuyas Jaita. Cuyas Jaita. Cuyas Jaita. Cuyas Jaita. Estamos felices. Cuyas Jaita quiere decir... Felices. Estamos contentos. Estamos contentos hoy día porque ustedes están acompañándonos semana a semana. Maestro, ¿qué clases hacemos hoy? Cuyas Jaita. Cuyas Jaita. Vamos a hablar... De los inicios del año escolar. Del año escolar. Eso es. De la escuela. ¿Qué palabras utilizamos? Palabras. Escuela. Escuela. Yachaiwasi. Yachaiwasi. Escuela, colegio, jardín. Yachaiwasi. Universidad. Jatung yachaiwasi. Jatung yachaiwasi. Uyarichkankichu. Jatung yachaiwasi. Pero San Marcos, ¿cómo sería? San Marcos, Jatung yachaiwasi. Jatung yachaiwasi. San Marcos, Magarichik. Yachtamasi ikuna. Jaipeja yachakunkichik. Y makuna tamayachanku. Quechua los días miércoles de 6 a 7. Y quechua, música, taller de guitarra, quena, los días también miércoles de 7 a 8 de la noche. Ah. ¿Y qué palabras utilizamos? Exacto. ¿Quién enseña? Pita yachachin. Yachachig. El profesor, ¿cómo se llamaría? Yachachig. Pero a veces, equivocadamente, a todos los que enseñan le dicen amauta. Eso es un regalo. Amauta es el más sabio. El más sabio. Es como un título, digamos. Exacto. Porque tú eres amauta o yachachig. Yachachig. Tú eres yachachig. Honesto, ¿eh? Los alumnos. ¿Los alumnos, cómo se llaman? Yachapaku. Yachapaku. Hay también otro. Yachaku. 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 Yachamuna ahí también, ¿no? Yachamuna. 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 ¿Qué significa yachamuna? El que quiere saber. Ajá, el que quiere saber. Ah, y hablamos de escritora. Escritura. Yachay. 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 Yachay, escritura. Yachay, escritura. Escritura. Y Yachay, escribir. Yachay, escribir. Yachay, escribir. Yachay. Yachay, el que escribe, escribiente, escritor. 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 Yachay, no. como un bibliotecario pero repasando lo que nosotros cada semana vamos hablando quechua repasamos un poquito los números que maravilloso es aprender a hablar quechua porque nosotros debemos aprender a hablar quechua obligatoriamente porque somos peruanos ya está la ley ya está la ley la ley de recuperación estamos repasando un poquito los colores colores básicos a ver a ver ¿qué colores? anjas azul también es anjas anjas no pero cae yuraj yuraj el blanco es yuraj el color básico en el mundo andino es el rojo el rojo el amarillo 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 ¿cómo sería? gillo bueno estamos repasando como cada semana en nuestra secuencia Arunas y Minchik maestros muchas gracias Ripu Kuzunchikña Ripu Kuzunchikña agradeciendo mamá mamán chiquita yuraj 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 Gracias por ver el video.